Don Ignacio, buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, señor presidente? Pues, todo bien, gracias. ¿Cómo están ahorita las agresiones armadas, don Ignacio? Por el momento, sigue, sigue. ¿Sigue todavía? Como siempre. Ajá. Como hoy en la mañana y en la tarde. Ajá. Don Ignacio, ¿hay algunos heridos o muertos algo en estos días? Por el momento, no, no me lo han reportado. No hay muertos heridos. No hay muertos heridos. No hay. Son los mismos cuatro puntos, Cocó, Chuxen, San Pedro y Tabó, donde siguen atacando. Sí, así es. Ok, ¿qué les ha dicho el gobernador? ¿Ya les dijo algo? Perdón. ¿El gobernador ya les dijo algo? Pues, por el momento, este, hoy tenemos una reunión. ¿Ah, tiene reunión con el gobernador hoy? Así es. ¿A qué hora tiene con el gobernador o con el secretario de gobierno? Con el secretario general del gobierno. Es a las seis treinta de la tarde. ¿A las seis treinta de la tarde? Sí, casi, al rato entramos en la reunión. ¿Y qué es lo que le van a pedir, este, don Ignacio Pérez Girón? Lo que vamos a pedir es atención humanitaria de los desplazados. Atención humanitaria. Ajá. Y uno, y otro también, necesitamos que se vaya a hacer desarme de los grupos armados. El desarme de los grupos armados. Así es. Ok. Y tres, pedirle que intervenga el gobernador del estado de Chiapas. Sí. Que nos dé una solución lo más pronto posible. ¿Qué, qué, perdón? Bueno, es la solución del gobierno. Sí. Sí, es lo que vamos a hacer. Ok, perfecto, don Ignacio. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Vamos a seguir informando aquí a nuestros seguidores aquí en Cuadratín, Chiapas, sobre la grave situación que está atravesando ahí el municipio de Aldama, las comunidades indígenas, señor, que están siendo atacadas. La cabecera municipal está siendo atacada también. Igual, están siendo atacadas y ya hay algunas comunidades más, ya están atacando otras comunidades. ¿Como cuáles otras están atacando ahora? Este, donde están atacados ahorita también es la comunidad de Chivic y Letón. ¿Chivic? Y la cabecera municipal. Y Letón de la cabecera municipal. Así es. Bueno, don Ignacio, ¿alguna otra cosa más que quiera denunciar? Por lo momento eso es todo. Bueno, le agradezco mucho, don Ignacio. Vamos a estar pendientes, señor. Gracias, igualmente. A usted, señor. Hasta luego, Dios. Bueno, hasta luego.